Me ha pasado una y otra vez, me quedo suspirando por tu amor Con las ganas de enloquecer a este pobre corazón No puedo mentirle más, ha sufrido demasiado por soñar La historia vuelve a comenzar y me he vuelto a enamorar ¿Qué será que llegué tarde a tu vida? Eres una mujer prohibida, de que no me debía enamorar ¿Qué será que entregué todo para amarnos? Corrí el riesgo sin pensarlo, de que no me debía apasionar ¿Qué será? Me ha pasado una y otra vez, me quedo suspirando por tu amor Con las ganas de enloquecer a este pobre corazón No puedo mentirle más, ha sufrido demasiado por soñar La historia vuelve a comenzar y me he vuelto a enamorar ¿Qué será que llegué tarde a tu vida? Eres una mujer prohibida, de que no me debía enamorar ¿Qué será que entregué todo para amarnos? Corrí el riesgo sin pensarlo, de que no me debía apasionar ¿Qué será? ¿Qué será que llegué tarde a tu vida? ¿Qué será que tarde a tu vida? ¿Qué será que llegué tarde a tu vida? ¿Qué es una mujerать ¿Qué será que te anda que me debía apasionar